Es un hecho que la pareja conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva es una de las más polémicas de los últimos tiempos y no es para menos pues unieron sus vidas. Poco después de que el actor se divorciara de su exesposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, e incluso, se dijo que Gabriel la había engañado, aunque él siempre lo negó. En esta ocasión causó gran polémica a un par de fotografías que Irina Baeva compartió a través de su cuenta de Instagram en la que aparece tomada de la mano de Gabriel Soto, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que le dio la espalda y le modeló una sensual tanga blanca. Aquí te dejamos la imagen para que seas testigo de toda la sensualidad de Irina. Asimismo, Gabriel Soto publicó otra imagen en la que la parece de espaldas tomado de la mano de su actual pareja. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y aunque hace poco tiempo no eran bien vistos, ahora parece que las cosas cambiaron, pues les dejaron sus mejores deseos y aseguraron que ellos merecen ser felices. No obstante, otros dijeron que es solo envidia, pues hace poco salieron a la luz unas fotografías de Geraldine Bazán disfrutando de su romance con el actor argentino, Santiago Ramundo y que lo hicieron para desquitarse. ¿Qué opinas de las imágenes? Con información del Instagram de Irina Baeba y Gabriel Soto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.